Más de un millón de personas en Brasil se manifestó en favor del juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. Las responsabilizan de la crisis económica que sufre el país y de dar cobertura a políticos corruptos. Este domingo en la playa de Copacabana de Río de Janeiro, bajo un sol intenso, la arena prácticamente vacía y la avenida atlántica que la recorre llena de manifestantes. Entre la multitud, una minoría exacerbada va más allá en su mensaje y pide la intervención militar para derrocar al actual gobierno. Existe la posibilidad de instaurar un gobierno militar y que sea un gobierno justo e igualitario. Lo que sucede este fin de semana en las calles de Brasil es de suma importancia para el ejecutivo de Dilma Rousseff, ya que estas movilizaciones populares representan el termómetro perfecto para medir el grado de apoyo o de rechazo a un gobierno desgastado en este momento por la coyuntura económica y por un caso de corrupción que ha golpeado en el corazón de la principal estatal del país. El reciente caso de corrupción destapado en la petrolera de capital mayoritariamente público Petrobras ha encendido la mecha en la calle. Diferentes movimientos ciudadanos ajenos a siglas políticas han promovido estas marchas que se han extendido por todo el país. Los organizadores consideran que es el principio de un proceso imparable. Nuestro mensaje dice que vamos a luchar con todas las fuerzas hasta el final para recuperar nuestro país y arrebatarlo de las garras del socialismo y seguir adelante en ese acto democrático previsto en la Constitución que es el impeachment de Dilma Rousseff y de todos los corruptos que la apoyan. Según los promotores del movimiento por el juicio político de Rousseff, no ha sido más que el principio de una nueva ola de protesta popular. Desde Río de Janeiro, Francho Barón, InfoTNU.